Compañeros, y aquí estamos con Nora Marleni, otra niña también que se ha sentido mal y poseída también por el demonio. Nora, ¿qué es lo que ha sentido usted? ¿Qué es lo que presenta usted en su cuerpo? Dolor y... y entonces se me pasa la cabeza y me pierdo. Yo no me acuerdo de nada. Es cierto, también nos estaban contando sus vecinos que a usted le da también por correr. ¿Qué es lo que la llama por correr? Es como una voz que dice, que me dice también que me dice que me va a llevar y entonces me da ganas de salir corriendo. ¿Cuánto tiempo está escuchando a vos? Desde... desde que me empezó eso. Hace 22 días. ¿Usted fue compañera de los otros muchachos que están enfermos? Sí, sí somos compañeros. Pero es cierto que jugaron una serie de juegos así, demoníacos. No, yo no sé, no sé nada. ¿Y a usted cómo se le entró ese mal? No sé, no sé cómo, pero yo no estoy involucrada en eso. Qué mal. ¿Cómo se siente ahora que los pastores oraron por usted? No, me siento bien. ¿Se siente mejor? Sí. ¿No ha escuchado la voz ya? No, ahorita no. Qué excelente. ¿Cuál es su nombre? Nora Marleni. Del sector de Guajiquiro, La Paz, en San Miguel. Regresamos a estudios de HCH Televisión Digital.